Me dijeron que ya lo habían solicitado, no me contestaron, me contestó tardísimo Y por más correos, por más whatsapp, por más de todo, no he logrado No se imaginan la carrera Hola, buenos días, viernes 6 y 46 de la mañana Estoy en un parqueo público, vengo llegando Estoy a 100 metros de las bodegas del mismo hospital que vine el martes con Jocelyn Tengo entrega nuevamente ¿Se acuerdan que ese día les había dicho que no tenía el documento que me hacía falta? Ese día a las 10 y media, 11 de la mañana me lo mandaron Pero ya no podía hacer nada porque aquí reciben hasta las 11 y media Entonces era demasiado mientras Imprimía, agarraba cosas, subía, parqueaba No iba a llegar Entonces antes de que me patearan la lonchera Lo dejé para hoy De hecho quería hacerlo ayer Pero a mí se me olvidó que era 15 de septiembre y que habían desfiles Y como iba a estar cerrado por un montón de lados Entonces no me vine Ayer me quedé en la casa Ayer nos llamaron para pedir producto de otro lugar Pero también no se hizo Ya ese producto lo dejé listo en la oficina Y ahora en la mañana Si yo me atraso aquí Mi papá va a hacer esa entrega Espero no durar demasiadísimo Como en 5 minutos ya me voy para ir caminando tranquila Porque la caja la tengo aquí Es una caja Creo que se ve un poquitito ahí la esquina Pero es una caja grandecita No es pesada porque no pesa mucho Pero sí el tamaño Es como que hay que agarrarla con las dos manos y todo Entonces Me llevo la caja para caminar despacito Porque de por sí tengo que cruzar una calle Donde hay mucho carro y todo Entonces Llegar de primera y cruzar dedos Que la doctora y todo el mundo salga a tiempo Porque a diferencia de la entrega De el martes La del martes Tenía una modalidad distinta Entonces es otra persona la que se encarga Y era el médico directamente que venía Esta entra directamente a la bodega De la farmacia del hospital Entonces La logística es diferente Después de esto no he desayunado Entonces esperemos y crucemos dedos Que no duren mucho Porque de aquí me voy a la oficina Pido algo para desayunar Y me quedo técnicamente ahí Hasta las doce y media A no ser que Que esté demasiado cansada O me sienta mal Y me quiera escapar antes Pero la ventaja es Que el lunes es feriado Como jueves este A pesar de los desfiles y de todo Era día de la independencia Y lo que hicieron fue Que legalmente lo trasladaron El feriado al lunes Entonces tengo fin de semana largo Por dicho Porque tengo que lavar ropa Y tengo que descansar Fue una semana pesada Por el momento Esos son los planes Y así es como están las cosas Ahorita les cuento Cómo me fue O cómo voy avanzando ¡Suscríbete al canal! 8 y 13 Vengo llegando A la oficina Duraron como una hora Con la entrega Sorry, pero andaba Me pongo un canguro Para llevarme solo billetera Y ciertas cosillas Y no andar con cartera Porque esa zona De ese hospital No es muy divine Que digamos Este Más o menos Duraron una hora Pero logré hablar Inclusive con el jefe De la farmacia Que llegó de pura casualidad Entonces ya lo conocí Y ahí estuvimos hablando Aclarando Aproveché para aclarar Procesos y ciertas cosas Tengo que pedir desayuno Ahorita vienen los chicos Voy a lavarme manos Pedir desayuno Revisar correos Y creo que ya Nada más escanear El documento de la entrega Para pasárselo a mi papá Echarme algo en los ojos Haciendo lentes de contacto Pero los siento Re secos Entonces voy a ver Si me lavo bien las manos Para limpiar un poco Los lentes Y les cuento Qué más pasa Este viernes Fin de semana Diez y media Y voy saliendo De la oficina Me voy antes Porque me llamaron De la casa Que la comida Que me entregaron ayer Para Calla Que me llevaron De la veterinaria Iba mal Calla come Un alimento Iba al alimento Que era Pero no en el tamaño De bocado Ella usa un bocado Pequeño Porque ella tiene Varios dientes menos Y este Para ayudarla Y que no le moleste Se usa un bocado Pequeño O bolita pequeña Pero las bolitas Pero las bolitas Que me mandaron Fueron de las grandes Y esas a ella Le cuesta mucho Partirlas Ella está muy viejita Entonces este Voy para la casa Porque hablé Con la veterinaria Me van a cambiar El producto Van a llegar A la casa Y parece ser Que tenía Un saldo A favor Por el cambio Porque me facturaron Incorrectamente Entonces este Y aproveché Para pedirle comida A la otra Pero tengo Que ir a recibir El pedido En la casa Ya las entregas De hoy Quedaron listas Había muy poco Correo De hecho No me ha llegado Casi correo No me ha llegado Notificación De dos pedidos Que tienen que entrar Uno de Brasil Y uno de Francia Y me tiene Súper estresada Porque me habían Dicho en Francia Hace dos días Que entre ayer Y hoy Salía la carga Y no tengo Ninguna notificación De DHL Ni nada Y ellos no me mandaron Absolutamente nada Y ya por la hora Que es Ya yo sé Que ellos Salieron Entonces este Ahora me tengo Que esperar Hasta lunes Y el problema Es que tenía Que entregar lunes Entonces ya quedé Tarde Tengo que llegar A la casa A ver Qué invento Y qué información Agarro De los imos Y todo que tengo Para hacer Una solicitud De prórroga En esa entrega Tengo que llegar A trabajar En ese documento Y espero Que no se me extienda Mucho el día Porque ando En la calle Desde las cinco Y media De la mañana No voy a mentir Así como que Como que muy fresquita No estoy Ando cansada Y hace un calor Que por más Que me bañe En la mañana Y de todo Yo creo que voy a llegar A bañarme nuevamente Porque sí Con todas las carreras Ha sido de locos ¡Gracias! ¡Suscríbete!